la legión del turía buenas chicos bienvenidos un día más aquí al canal de legión del turía estamos aquí con iván labreador encantado de estar por aquí bueno iván es un nuevo fichaje para el canal es un bueno una persona conocida en el mundo de thunder world no y que pues vamos a empezar como ya comentamos el otro día con partidas de este juego de guisos o que es un juego de tableros un juego muy sencillo que ya veis que dura muy poquito son partidas muy ágiles muy divertidas porque es que hasta el final no sabes aún de verdad que está pasando porque como es entrar el tema de las cartas de los dados y tal está está muy chulo ya lo veréis y bueno iván labrado aparte de jugar al juego pues tiene un canal de youtube y aparte del canal pues una cuenta en disco porque bueno comentarlo tú pero si así es es el servidor disco que se llama warnet castellano todos los que queráis entrar en la descripción pondremos el enlace y es un servidor dedicado pues a todos los juegos que digamos que no son los grandes de game warshop pues como puedan ser warhammer and the walls kill team blue world war cry aeronautic imperialis es un lugar en el que se habla todos los juegos se puede compartir información consultar dudas cuando los tengamos publicar eventos y también en esta época muy importante jugar eventos online tenemos ligas tenemos torneos y tenemos un montón de eventos que se van a hacer y más que van a llegar en los cuales podéis apuntar y disfrutar de ellos hoy en día es fundamental porque si viendo conforme estamos que no sabemos cuándo nos van a dejar salir a cien por cien de casa pero bueno tenemos ligas underworld con con más de 40 personas en fin tenemos un ambiente y hay hueco para ser los anillos o si yo creo que sí que es verdad que unos compañeros hicieron un programa que se llama basal bueno con el basal hicieron un modo no sé un modo por decir una manera de esos anillos la verdad que está muy conseguido y de hecho creo que hay compañeros que siguen jugando y de alguna manera usarán claro su disco general pero a lo mejor utilizando el de wargames en españa el castellano puede estar claro la ventaja es que somos mucha gente de hecho somos de los discos más numerosos ahora mismo y eso facilita poder encontrar jugadores bueno aparte de esto chicos que ya os ha dicho iván que lo vamos a dejar la descripción del vídeo vale es la primera partida que vamos a jugar en el canal de este de este nuevo juego vale vamos a estrenar las nuevas mecánicas de la nueva versión vale porque salió hace un mes básicamente que es el el último ciclo que es el direchas o bueno como dicen algunos su sin marcana sin maciaga sin maciaga perdón entonces vamos a jugar con las nuevas reglas ya de hecho ya veis que la primera partida vamos a jugar con el tema de la de la primacía que luego iván explicará un poquito mejor vale bandas yo voy a jugar con el ogro una banda del ogro si una banda los tramperos está muy que está mucho que hablar ahora en el meta y yo voy a jugar con mis queridos stormcast voy a jugar con los iron soul que son los que salieron en el pack de campeones de 13 no es una banda muy habitual porque bueno tiene ciertas limitaciones pero sí que es verdad que con mecánicas como primacía y con las nuevas cartas yo creo que pueden tener un nuevo en el cuerpo con poquitas mejores seguidas se te planta un campeón chulo si sonidos son muy fiables en combate van todo a martillo daño alto y además una banda que personalmente me gusta me gustan los stockas por su trasfondo así que vamos a jugarlo a por ello bueno pues vamos a comenzar ya la partida en lateral iniciativa para elegir los tableros la ha ganado vicente ha elegido el primero tablero por lo cual ha empezado poniendo objetivos también y bueno pues aquí tenéis un poco el despliegue yo incluyo en mi mazo cartas con primacía por lo tanto tenemos aquí ya listo el toque un poco a modo de recordatorio el token de primacía se gana así que una acción de ataque dejas fuera de combate un guerrero enemigo que no tuviese ninguna herida o bien dejar fuera de combate al líder enemigo o con todas las cuatro objetivos en ese caso ganas el toque de privacidad y al final de la ronda si lo tienes con tienes un punto de gloria gastado y luego hay algunas cartas que interactúan con con él también y el rival si cumple algunas de las condiciones lo puede tener exactamente o sea tú vamos a jugar a esto pero yo también puedo conseguirlo cumpliendo las mismas condiciones que tú exacto y después recordad que por ejemplo si yo tengo al final puntúo y después lo devolvemos para la siguiente ronda lo mismo a ver se lo lleva nada yo creo que podemos hacer la tirada bueno cuenta también que hemos robado yo me he descartado las tres los tres objetivos la verdad es que bueno a ver cómo va y vamos a empezar ya la iniciativa pues vamos a ver quién empieza dando yo tengo aquí una media luna yo tengo pues otra media entonces vale entonces desempatamos siempre está bien porque pues no empieza nadie muy agresivo yo tengo un crítico porque he terminado despegar antes pues eso sigue siendo empate pero tú tienes la semiluna así que tú mandas sí pues voy a empezar yo así que me marco primera ronda y primera activación estupendo pues tú verás qué quieres hacer con mis noblar con tú sí pues voy a declarar una carga con tabian 1 2 y 3 estupendo ese siempre no sé por qué pero es el que primero pilla de mi banda siempre lo que tiene tiene algo la pareja nada pues pero le voy a hacer el ataque tengo dos ataques voy a hacer el golpetazo de escudo que son dos dados a martillos daño 1 rechazar 1 más estupendo justo para tirarlo al foso verdad a martillos así que el martillo entra un éxito nada yo tengo un dado que voy simplemente a esquivas pues nada le darías uno de daño no por esto sí y lo voy a presionar aquí estupendo y punto de este oro enérgico que es punto de inmediato cuando un guerrero enemigo se ha presionado por una acción de ataque de un guerrero que tenga la habilidad de rechazar que es lo que lo que tiene estupendo así que punto robo un objetivo y en el ciclo de poder pues yo no juego nada de acuerdo pues nada vamos a hacerlo sencillo bueno pues nada voy yo comía yo no juego nada tampoco perdona estaba pensando qué hacer nada pues esto es tu nuestra activación pues bueno vamos a ir con no sé si con este primero aunque quizás si voy a ir con el dientes de sable vale un 95 así que van a hacer tres si un dos tres cuatro cinco vale nada este simplemente pega con tres dados a furias y daría dos de daño vale pues yo tengo un dado de esa mira pues en un principio nada vale yo pues si acaso te tiras pues si me inspiro nada pues bueno pues mi carga me pongo el token y ya pasaríamos al ciclo de poder de mi primera activación sí vale yo no voy a jugar nada yo sí expresión fulminante empuja un guerrero enemigo hasta un hexágono te voy a empujar aquí te voy acercando vale pues nada yo creo que ya puedes ir con tu segunda no sé que vas a jugar una cosa más no ya está venga qué bueno tiene son tres de vida no sé si usted tiene tres de vida lo que pasa que defiende los dados de sí pues con con produce le voy a atacar menos de dos dados a martillos daño tres rechazar uno y tengo un apoyo la caña pues un éxito el éxito mar bueno vamos a ver qué tal defiendes mira pues uno también sí vale o sea que uno se va con uno para expresionarlo si quieres no pues nada estupendo nada vas a hacer alguna con alguna rígida alguna cosita no no mejor nada va pues bueno sencillo vamos allá con mi segunda activación y van si vamos a hacer una acción de carga con la pareja vale y nada así te tengo un buen martillazo como tiene una herida ahora todavía así que tiene que tener mira aquí pone que tengo un dado más un dado si esta carta de guerrero tiene menos de dos marcadores de heridas vale vale o sea que sigo teniendo digamos que cuando me haces de heridas muere el de arriba por entenderlo de alguna manera entonces nada así que pego con dos daditos a golpe a martillos vale pues mira el crítico solo vale pues esta vez sí que entra vale el daño es nada es quita uno es muy poquita cosa pero bueno está bien uno de daño una herida vale después presionarte o no pues sí que me va a tocar presionarte sí sí que me va a tocar presionarte te presionan aquí vale vale y nada yo no juego ninguna carta de entrada así que te toca a ti vale pues yo voy a jugar en el ciclo de poder nos marcha a las espectrales más dos movimientos en la próxima estupendo ese siempre llega de la misma manera con las alitas y empiezo mi tercera me siento no juegas nada te toca dos tres cuatro y declaro una carga a este señor de ahí estupendo voy a poner en el marcador de carla tienes aquí no sé que esté de movimiento así vale perfecto bueno pues tres dados daño dos y tengo un apoyo pues los dos apó no tres apoyos bueno pues es el crítico es el crítico es el crítico bueno que va a sacar kim y te va a dejar el boca abierto y nada pues bueno muere del golpetazo digamos pues nada eso significa que bueno punto es un punto de gloria punto un punto y aparte te llevas el el marcador de primación está bastante bien así es vale no es jugar ya su cositas ahora sí sí voy a voy a equipar a mi líder con el hijo del grupo que es más uno al daño a las acciones de alcance uno vamos a tomar la gente estupendo y ya está vale pues bueno vamos a a ir con si no juegas nada ya es tu tercera si va a soñar mi activación no vale estupendo pues nada tenemos que ir sí o sí con el cuchillo nada este mueve cuatro vale de manera que pues bueno un dos tres y cuatro si voy a que está herido digamos vale sí bueno vamos a ir con únicamente con dos daditos a golpe a martillo pues no iría nada pero bueno bueno he fallado pero tengo la carta de furia voraz que es que con el líder cuando fallo una acción al alcance uno puedo volver a hacer una acción de ataque vale que es el caso entonces aún hay esperanza iván vamos allá a ver nada mis dos daditos a martillos pues mira ojo el crítico pues nada pues si te meto tres de daño vale por tanto como estás adyacente a mi líder me inspiro con la banda de acuerdo y esto es un puntito de gloria y además puntuó esta que es de inmediato tras una acción de ataque de un cazador amigo que deja fuera de combate a una presa en este caso que como tú eres todos sois presas porque mi líder lo tiene de base de manera que ésta es auge punto un punto y robo otra bueno pues nada puntuado el punto la carta de objetivo y después tengo una carta aquí que tiene una reacción tú vas a hacer alguna reacción no vale pues esta es la velocidad del vencedor que simplemente como te dejado fuera de combate a un enemigo pues la puedo jugar sin que me coste en ningún punto le da más o de movimiento al líder también ahora ya el ciclo de poder iban sí pero sí que voy a jugar yo nada nada así le voy a poner más uno de daño al líder no vas a jugar alguna cosita no y le voy a poner no sé si hacer esto creo que con esto vale le voy a poner compañero críptico a bush huaca de acuerdo expresa y si está al final de una fase de acción ocupando un objetivo pues punto un punto de gloria vale de acuerdo pues en ese caso voy a jugar una carta rastreo más un movimiento al primer guerrero que cita una acción de movimiento más dos y es cazador que no es el caso más bueno más uno suficientes y más uno para mí pues nada ya pasamos a tu última activación vale te toca pues voy a declarar una carga con brudus por dónde viene y cuatro venga exacto había respondido a pasar es lo mismo de antes de pegas agua boca al noblar si te van a doblar dos dados tienes los apoyos exactamente estoy protegidos todos los partidos daño 3 venga un marrillo es un éxito este como está inspirado ahora haciendo con dos me valen si tengo buena probabilidad pero oye vamos a ver pues me dice nada pues no has tenido éxito ni te presiona tampoco pues bueno vale yo creo que ya podemos bueno vas a jugar alguna carta esta creo que era de éste no así que no juego nada de acuerdo bueno pues nada yo lo que voy a hacer es con el noblar ponerme en un objetivo aprovechando un poquito el compañero crítico vale y después tiene la reacción de tras una activación si no hay una miniatura de trampa amiga en juego y este guerrero tiene marcadores de carga tiene un movimiento el compañero crítico es una reacción no es automático o sea no pone nada de reacción y se descarta ni nada está bastante a mí me gusta mucho esta carta nada puedo colocar un marcador de trampa adyacente a este guerrero si otro guerrero se mueve en el sógono ya sabes que son dos de daño y se retira entonces yo creo que se la voy a colocar aquí vale y le pondríamos el marcador de carga pero bueno ya no tiene mayor trascendencia porque es la última activación así que nada yo creo que vas a jugar alguna carta antes de no puntuemos bueno voy a jugar sí pues empieza tú en el ciclo de poderes voy a jugar algo vale yo no paso voy a jugar una equipar una mejora a mi líder visiones de gloria que es una reacción que tras una activación gasto un punto de gloria y retiro un contador de movimiento o de carga y descargo es de las nuevas y es genial muy bien pues nada apuntamos no si tenía yo la no has empezado tú sí en un principio yo no punto de ninguna de las tres más sencillo tu punto es alguna cosa llevan pues si yo puntuó depredado asombroso que es puntual final de la fase si tienes el marcador de primación es tremendo vale y si no me equivoco no punto nada más bueno final turno tienes el marcado de primacidad por lo tanto punto a su no gastado sí y lo devolvemos para discutarlo de nuevo pero antes de acabar el turno vale esto lo vamos a cerrar pero en verdad hay que hacerlo antes vale porque esto se puntúa lo de comprar dinero crítico como estoy en un objetivo como es boca puntual ya un punto de gloria pero lo puntuó antes de hacer la puntuación de los objetivos de cada al final de la fase entonces en resumidas cuentas punto este y entonces lo que sí que voy a hacer es jugar esta carta antes de que es más o menos de daño alcance 1 y alcance 2 o sea que él esté pegado de 5 nada pasamos a la segunda ronda de juego si harías iniciativa muy importante porque muy importante produce ha metido en un berenjenal que veremos cómo sale así que nada vamos allá pues tengo un medio y yo medio vamos a volver a repetir nada que no no cedemos y mucho crítico aquí iban tres cuáles pues tú dirás nada pues te voy a te voy a saludar sí vale nada mira en un principio este bravo con lo que tiene el logro ese claro tiene más o de daño pero en alcance 1 o alcance 2 entonces tengo que ir a saludarte al líder de cerca voy a ir a por tu líder lo que saque si tengo que hacerlo aunque luego me da igual un poquito nada pues vamos a a pegarte nada pues desde aquí mismo haces una carga si me hace una carga me da riesgo pero es que es importante porque así tengo mucho más daño nada pues tres dados a golpe vale con mi primera activación carga con mi líder un momento importante pues mira un buenísimo ya está porque haces otros éxitos a ver hago tres de base uno y dos cinco cinco o cinco se hace metido una sepia pues acabó el cajón vale eso por una parte eso es un punto de gloria te ha matado al líder por lo tanto el marcador de supremacía de primacia pasa a mi poder y después vale yo creo que ya podemos hacer reacciones vale ciclo de poder voy yo primero empiezo vale voy a jugar esta que es de signo marcador de rasgo que contenga o está adyacente a bus waka pues como está encima aunque parece que sea contraproducente porque un poco del marcador crítico y lo que hago es darle la vuelta perdón ya le va a retirar le doy la vuelta se transforme un letal de manera que esto por aquí y ahora puntúo de inmediato cuando se le dé la vuelta un marcador de rasgos a uno que contenga un guerrero amigo y punto de inmediato cuando tu banda retira un marcador de rasgo del campo o le dé la vuelta para que son otros dos puntitos las dos son auge imán vale que robo una robo dos y nada más a con alguna cosita si estudias si voy a jugar una contra natura yo robas todos cartas y tú robas hasta una de poder me imagino si vale pues alguna estupendo vale y qué más voy a jugar voy a jugar más cosas sí voy a equiparle primero tú sí que jugar algo más sí sí antes que nada estaba pensando pero sí sí voy a jugar nada le voy a poner una vida más al líder para alcanzarlo pues yo hago lo mismo equipo a produce con más una vida estupendo a ver si aguanta un poquito más así vale y después también le voy a poner reducir el daño el daño sufrido en uno al dientes de sable vale vale a rafni y yo creo que ya pues y con tu primera activación vale vamos allá vale he jugado una dos y tres en la misma fase vale punto esta carta que me acabo de dar cuenta el jugador las trampas de bus waka el jugador el más una herida el reducido en uno por tanto punto de minato de jugar tercero su siguiente cauta es un auge y van de ver a qué punto en punto no una carta vale pues nada pues esto vale pues en mi activación voy a atacar a aquel del martillo más está herido y tiene la defensa un dado no si ese es el único que cuando no se espera tanto tienes un apoyo más a martillos me imagino si es el víctico nada pues ya está me imagino que ahora estrés por lo menos y vale pues muerto punto a un puntito un punto un punto pobres noblas que están a morir está herido por lo tanto no recupero el toque exacto ya tenía una heridita muy bien pues nada en un principio te tocaría a ti ahora si quieres jugar alguna cartita si lo voy a equipar voy a jugar una carta le voy a equipar con colgante consagrado que es otra idea más estupendo entonces ya tiene el tío 6 6 heridas y nada de mí si lo matas y vas dos puntos ya está bueno vale me ayuda a jugar esta que es te voy a empujar un hexágono sí aquí vale vas a jugar alguna cosa más no pues nada en un principio ya vamos con mi con mi activación si tu segunda si venga vamos con mi segunda activación y no hay mucho que pensar vamos a venir con este aquí y vamos a darte un tarpazo lo bueno que tiene este es que cuando se inspira tiene romper si contra de tres daditos a furias dos de daño vale pues te entra eso no lo puedo evitar no pues evita pues estoy teniendo unas buenas tiradas entonces pues te hago dos de daño por el hecho de si de pegarte el bocado vale y después como te empujas perdón de presión aquí dos puntos dos más le queda entonces una no le quedan dos porque no es verdad que le has metido dos heridas de dos mejoras vale vale pues el marcador de trampa vale chicos se retira porque es de un solo uso y nada ahora pasaríamos ya a la fase de jugar cartas si le voy a poner al cazador a mi líder puedo repetir un dado ataque en las tiras de ataque de este guerrero da igual como sean vale y te toca pues yo no juego nada en el ciclo de poder así que si tú no juegas nada vale pues me voy a pegarme mi segunda si aquí ya está clara la jugada ataco a los hueca si los dados ya le hemos partidos daño 3 vale este ciclo de poder no juego nada vale pues yo voy con mi tercera si me había empezado yo y en un principio pues nada te voy a pegar con muy guaca si te empujo y te tiro al letal si ya pero nada tiene de dos dados a furias pues mira una furia justita daño es uno vale en un principio no te hago daño no no me haces pero así que te voy a presionar expresión así aquí por lo tanto me haces uno más de daño vale estupendo pues nada te tocaría a ti y bueno yo no voy a jugar ninguna carta en el ciclo de poder yo sé para las sombras elijo un guerrero enemigo y lo empujó un hexágono aquí aquí no se escape exacto y ya está si no juegas nada más vale pues te toca a ti mi tercera pobre hueca cala que está la que está para repetir la jugada ataca hueca pero bueno madre mía los apoyos donde están tus apoyos vale que esas hombreras son las de sin mar pero no vale pues ciclo de poder no juego nada nada que te queda uno de vida sí que no sé si arriesgarme o puntuar creo que va a hacer así vale y así es tu última vale si mi última voy a hacer un movimiento con bus waka sobre el objetivo ya que tengo el compañero crítico pues bueno algo haremos entonces te tocaría bueno es que te queda me queda uno de vida vale es que te voy a pegar pensaba que no te quedaban acciones pero me queda la última si te voy a pegar pensaba que ya no te podías mover porque vayas cargar nos arriesgamos a furias pues mira una furia por parada parado menos mal porque si te llega a matar esto ya sí 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 nada en un principio vale te voy a tirar aquí y lo que voy a usar es mi reacción vale para colocar la trampa vale y te voy a colocar aquí le ponemos un marcador de carga la voz cuaca bueno te toca tu última jugamos ciclo de poder yo bueno primero tú nada yo no te lo acampo nada pues tu última vamos allá está bien no es la tercera creo ya que le pegas cargo por dios si no como digo siempre si aquí si no mato no no puntúo nada venga pues tú dirás que me haces 2 a 2 es el ataque básico suyo 2 a martillos bueno ya está tengo 2 dados eh ojo si podría joder ojo ojo si por lo menos me puedes presionar eh pero si se va este con este y este con este vale tienes la negra vale pues como te puedo presionar y hemos visto que la trampa no hace mención a que sea enemigo sino cualquier guerrero que caiga en ese hexágono pues le presiono ahí eso me pasa por poner la trampa y nada y es baja vale sin novedades para variar puntúo un punto estupendo y bueno pues me voy a equipar con alguna mejora le pongo escudo cargado a étricamente que por repetir un dado de defensa por cierto como he sacado un crítico en la tirada de ataque está inspirado se inspira creo que ahora la defendía mejor no y movía un poquito ahora mueve 4 y tiro de defender los escudos y el ataque tiene romper y rechazar 2 y luego tengo un ataque también con romper y segar super bien lástima que esté solo bueno pues nada en un principio yo no apuntó bueno tenés tu iniciativa no la tenía yo tenías tu vale yo no voy a punto empiezo apuntando no si punto al final de la fase si hay más guerreros enemigos fuera de combate que guerreros enemigos supervivientes hay 2 a 1 de manera que son dos puntitos para mí vale punto de inmediato si al final tu líder es el único líder superviviente un puntito más y dual puntúo al final de la fase a ver no está no pensaba que sí no está no me la guardaré punto de esta buena cosa iván no nada vale marcadores supremacía si entonces te pones un punto gastado de acuerdo y ya lo devolvemos aquí para luego en la tercera vamos con la tercera ronda iván así es iniciativa claro claramente importantísima como siempre pues yo medias pero te ha sacado una media más que yo no 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 pero no me ha conocido que sea pues repetimos sin discutir vale pues 3 media eliges tú vale voy a empezar yo voy a empezar yo me marco mi tercera me marco mi primera está complicado claro son dos bichos te puesto contra la pared como podéis ver cuál es la mejora de atrás mira que reduce el daño en uno año que sufra reducen uno y es que éste tiene seis siete heridas creo recordar está complicado y a distancia el daño que hace ahora mismo estrés no no a distancias dos distancias dos qué difícil qué difícil pues voy a robar una carta roba es carta de poder de poder sí vale de acuerdo nada en principio jugarías tú ahora cartas sí y alcances tres sí ahora mismo no llega si no cargas vale pues pues nada de enojo nada mira yo voy a jugar el cinto de trofeos sobre jorge vale que ganaría un punto de gloria gastado si te dejo fuera de combate a un guerrero yacente y estaría disponible si expresa en un principio si te mato con él expresa y esto me gasto uno puedas alguna cosa más no le voy a poner además el talismán del cazador si te repite un dado un dado nada más porque está faqueada vas a hacer una cosa más no así que sí 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 nada voy a ir yo venga pues bueno yo no me hago contemplaciones ven aquí papá sí 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 que qué no veas una cosa que quería hacer nada en un principio a ver tengo un dado más serían 4 dados a O a golpe a martillo De daño 5 Daño 3 Más 1 Más 1 5 Y puedo repetir un dado En las ciudades de ataque De este guerrero Vale Esto es una cosa chunga Tú tienes 2 pero puedes repetir Puedo repetir 1 Pues bueno Lo siento pero Iván He venido He venido por pan Y he venido por pan Nada Pues Contra esto chicos No se puede hacer absolutamente nada Lo siento pero Así que son Bueno yo va De momento 5 Ponte el punto Madre mía La verdad es que Es paliza de dados Esto ha sido Nada En un principio Puntúo De inmediato Si un cazador Mata a una presa Es auge Vale De manera que Es un punto más Robo La penúltima carta Ya está Vas tú Vale Pues Bueno Si Yo no voy a jugar de cartas Vale Yo lo único que puedo hacer Es Un marcador de Descarto un objetivo Y robo otro Venga Estupendo Nada Voy yo con mi segunda Vale Vamos a A mandar Al logo Al logo mueve 5 1, 2, 3, 4 A ver 1, 2, 3, 4, 5 Un momento para allá Vale Mi segunda activación Es mi Que va a ser rápida También Me descarto una carta Y robo otra Vale Yo ahora en el ciclo de poder ¿Juegas tú alguna cosa? No Yo juego retirar un marcador de movimiento Vale Y así en mi tercera Lo que voy a hacer es Voy con este aquí Vale Final de mi tercera Vale Pero es que ahora O sea Ahora empieza tu tercera Esta es final de mi tercera Vale Desde el poder de que mueva Yo si que juego Claro pues eso Al final de mi tercera Vas a hacer alguna No puedo No puedes Vale Pues entonces Yo no juego tampoco Ninguna carta más ¿Tú vas a jugar alguna En el ciclo de poder? Estoy pensando Hay una que no puedo Pero esta si que puedo jugarla Porque Porque juego una carta Hace un movimiento Empezaba a jugar un empujar Pero era de Nada pues explica Como va Porque es una carta nueva Pues si Se juega tras una acción De movimiento De un guerrero enemigo Que termine su movimiento En un objetivo Y entonces Lo que se hace es poner Utilizar la dispersión Y se empuja Un hexágono En la dirección Obtenida Entonces Lo voy a colocar Así Muy bien Una espada Por lo tanto Se vendría Aquí Estupendo Pues nada Salta del objetivo Vale Yo no me he escutado Ninguna carta ¿Vale? ¿Pasamos a tu Última activación? Eh sí Lo mismo Nada me descarto Un objetivo Que va a ser Que no la voy a puntuar Y vale No juego nada Yo tampoco De manera que mi última Va a ser también Descartarme esta Que no puedo puntuarla Cojo la última carta De Amazon A ver si pudiese ser Y nada Yo creo que ya Ya está Podemos pasar a puntuar cositas Tenía iniciativas Tú Yo Vale Yo puntúo Al arde agresivo Que es Puntúo en el final de fase Si dos o más guerreros enemigos Están fuera de combate Estupendo Y ya está Pues bueno Un puntito más Yo puntúo esta Que es por tener un amigo Supliviente Que tenga Eh Eran más heridas Atributo mayor De cualquier otro guerrero Supliviente Que se logró Lógicamente Que es un puntito más Después puntúo Al final de la fase Si tres o más guerreros enemigos Están fuera de combate Y al menos un enemigo presa Está fuera de combate Que son dos puntitos más Si porque Las dos son presa Y esta A ver que me acaba de entrar No Ya está Vale No tienes un punto adicional Porque me has matado A mi Lo tienes que puesto antes Pero bueno Ponemos ahora Tiene seis heridas Ah vale Es por el hecho de matar Claro Pero no tiene por qué ser Seis heridas de inicio De inicio Puede ser de inicio O con mejoras Vale Si un atributo Entonces antes Tenías uno más Bueno pues la partida Concluimos Vale Ocho Ocho Dieciséis Diecisiete A Diecisiete Siete Siete Bueno muy minimal Bueno chicos Aquí tenéis la partida Como podéis ver No dura mucho No son partidas Desde luego muy tediosas Y nada Pues lógicamente La mano que he tenido Ha sido determinante Bueno y tu mano también En cuanto a fallos Porque sin querer Si bueno A ver Hay que reconocer el mérito Tuyo también Pero si que es verdad Que yo me he descartado Tres cartas de objetivo De puntuar Digamos En una fase muy avanzada Y eso me los he restado Para luego Eso duele siempre Y luego a ver Hemos visto que esta banda Las bandas agresivas Pues tienen una nueva vida Gracias a las cartas nuevas Puedo ganar puntuales con primacía Con las cartas Pero si que es verdad Que dependes de los dados Tú puntúas O otras bandas puntúan objetivos Sin dados Y yo dependo de mis tiradas Entonces cuando no mato Cuando no ataco Cuando fallo Pues me lastra mucho el puntuar Y es lo que hay Bueno pero a ver Esta banda a mi me gusta La que llevas tú La verdad es que Si te sale bien Bueno a ver Todas las bandas lógicamente Si te salen bien De puntuas con mucha facilidad Pero a mi siempre Lo que nunca me ha acabado del todo Es el hecho de que son Tres miniaturas solo Que sin querer ya Creo que en el primer turno Te ha muerto uno O ha sido en el principio El segundo No sé Y eso sin querer ya Te lastra un poquito El tema de limitarte Las activaciones De hacer daño Y eso también te condiciona Un poco a la hora de jugar Porque por ejemplo La carga que te he hecho Cuando tenías dos apoyos Era una carga muy complicada Pero la quería hacer Para puntuar cartas Quizá no te hubiera hecho Pero es que si no hacía No puntuaba Claro es que no podías Hacerla tampoco por fuera Ha tenido que ser por ese camino Claro y necesitaba Porque si no puntuó O sea si no Y puntuaba yo un punto También Era importante Y me ocurre también La condición de inspiración Me inspiro con críticos En ataque o en defensa Si no me atacan O si yo O si me atacan Y caos o bajas Como se lo tiene un dado En fin Es muy difícil inspirarme Y entonces Cuesta un poquito Pero bueno Es una banda a mi Me gusta Es una banda divertida Sencilla Está muy chula Que bueno Yo creo que se puede Pulir el mazo Y que sinceramente Animo a jugar a todo el mundo La verdad Bueno pues chicos Ya veis que esto Va a ser la dinámica De las partidas habituales ¿Vale? Veis que es una partida Pues que son las tres ronditas Es sencilla Quien gane más puntos de gloria Es el que acaba vencedor Y el formato este En concreto Es el formato Champions League ¿Vale? Hay muchos formatos de juego ¿No? Está el Champions League Después está El Relic Ahora tenemos el Vanguard Que es un formato nuevo Con solo la última temporada Pero lo más habitual Al menos de momento Quien sabe Es el duelo típico Que es este Digamos de competición Torneo Que son las dos últimas temporadas Exactamente Bueno chicos Nos despedimos aquí Muchas gracias Iman por venir ¿Vale? Espero verte por aquí Más a menudo Por lo menos con este juego A ver si te animas A los señores anillos Más adelante No te veo muy bien Pero bueno Puede ser ¿No? Bueno a mí todo lo que se han tirado Me gusta Pero sí que es cierto Que me centro más en los juegos Un poquito más rápido Eso sí que es verdad Es muy agradecer eso Que con una banda Y un macito de cartas Ya puedes jugar Y cada partida Es completamente diferente Eso es una de las cosas Que más me gustan de este juego Sí Y además el tema De los tableros Y de la logística De transportar O sea No necesitas escenografía Directamente montas tu mesa Mira si lo tienes aquí Sí Ya está Aquí te ha ido todo Aquí te ha ido todo Todo necesario para jugar Entonces eso Eso no tiene precio El día de hoy Bueno chicos Espero que os haya gustado mucho el vídeo Seguiremos subiendo partidas Y seguiremos subiendo Pues más material relacionado Con este nuevo juego Que empezamos aquí en el canal Contaremos por supuesto con Iván Y nada Nos despedimos aquí Que os guste mucho el vídeo Y nos vemos próximamente Hasta luego Gracias y hasta la próxima Hasta luego Chau 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 ¡Gracias!